¡Suscríbete al canal! 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 No quiero esta, miren, si tuvo su estilo Un chulito, no tan bonito pero Si está muy bonito Una carita de face No, definitivamente Melisa se lleva El 10 ¿Qué opinan? ¿Les gustan los churros? Hechos por la flaca y yo ¿Puedo explicar aquí en mi pueblo Cómo es que son los churros? Creo que va a tener muy poquito pero Básicamente el churro de aquí Le vas dando la vuelta Y haces una rosquita Disculpen el dedo Así Pero en grande Creanme que hemos hecho Nuestro mayor intento ¿Cómo te sientes hasta el momento? Me siento orgullosa Yo también porque la verdad Jamás en la vida habíamos hecho churros Bueno, Melisa sí con su mamá Yo jamás Y aquí se nota Para que vean que no somos perfectas Y que no vamos a presentar Puro platillo Extravagante Y perfecto Lo que importa es cómo saben O cómo salgan Pueden saber Ven, bien deliciosos Y este sería como el estilo que venden aquí Y este sería como el estilo que venden aquí Nada más que quedó un poquito pegado Y básicamente lo que hacen aquí en el pueblo es ¿Cómo lo va a querer? Con azúcar y con canela Y le agarran el cuchillito y chuca, 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 chuca Bueno, vamos a escurrirlo y ahorita les voy a enseñar cómo es que los preparan aquí Bien, aquí tenemos la versión gringa Que son los churros Se puede así como de palito No tan perfectos, pero rico Bueno, lo intentamos Deliciosos Jugosos Y aquí tenemos la versión can, 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 can De mi pueblo Les voy a enseñar primero yo La manera en que se preparan los en mi pueblo Los pones en la azuquita Y luego le preguntan Que si quiere la rosca completa Te vacían más arriba Y parte Me siento toda una churra Ya puedes vender churros Ya puedo vender churros Así básicamente Salí churros Ay, qué delicia ¡Tarán! Y al final, miren Y se los ponen en su platito Ahora la flaca les va a enseñar Su versión Americana Yo ahorita nomás preparando el churro con el azúcar y con la canela Y huele bien rico No sabía que iba a hueler tan rico Yo creo que van a ser igualito como un churro de... Quisiera meterle el dedo a un churro y morderle ¡Oh! Y está bueno Ok, ahorita nomás vamos a poner dos churros en el platito Ya les dijimos que esto es cocina práctica Con la práctica nos van a salir mejor Es la primera vez que los hacemos Pero ya sé que van a saber deliciosos Entonces está bien Y esto es para que vean Que así como nosotros nunca en la vida nos habíamos animado A agarrar unos churros así tal cual de un supermercado Así como nosotros nos animamos y nos salieron Que ustedes también lo pueden hacer en casita Pueden sorprender a su mamá Y decir Mamá, mira lo que te hice Y bueno, yo cuando estaba chiquita Que siempre comía churros Pero le ponía como una nieve al lado Y esta es de vainilla Puedes hacer cualquier nieve que quieras Dejen su like porque estamos sufriendo Desde ahorita por favor vayan a dejar Ahorita su comentario, su like Háganlo ahorita Chocolate con avellana Bueno, aquí están nuestros churros Y tiempo de probarlas Estoy tan emocionada porque si nos quedaron ¿Quién va a dar el primero tuyo? Tú porque la invitada de amar A ver Mmmmm Huelen bien ricos Huele bien rico Mmmmm Voy a comer esa cara Y así me antojo A ver Vamos a ver Churrito, miren Dorado por fuera Y suave por dentro Mmmmm Le doy un 10 A la receta de la placa Y tiene Chocolate saludable De hecho Este chocolate que le pusimos arriba No tiene azúcar El azúcar También que le pusimos a los churros Es con esplenda Déjenme los enseño Miren Bueno No olviden Por favor Dejar su like Si les gustó este video Y también Si quieren que tenga Más invitados Como la placa Déjenlo en los comentarios Y suscríbanse al canal En este momento Los queremos Y los vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau